La alegría era grande porque abrías la cuenta, estabas haciendo un buen partido y viene ese golpe en el tobillo que me parece al menos te va a dejar algunas semanas fuera de las canchas ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes Buenas tardes, bien Bueno, como dice usted, con un poco esa hora amargo que ya que habíamos empezado súper bien abrimos el marcador y íbamos ganando y estas son cosas del fútbol, lamentablemente me pasó esto antes del primer tiempo fue algo inesperado, triste, pero estamos con toda la fuerza de poder recuperarlo y que no sea nada grave, porque mañana recién me voy a hacer una radiografía así que estamos con toda la fe y la esperanza de que no va a ser nada grave ¿Cómo viviste su minuto ya fuera del campo de juego? Bueno, siendo atendido, pero también con la vista en el campo de juego con esta derrota dolorosa en el último minuto Sí, muy triste aquí, igualmente con todos los compañeros ya que uno deja todo en la cancha y bueno, lo dio vuelta al último minuto, Barnechea es terrible, es una sensación amarga que nos vamos pero eso también nos da ánimo para seguir entrenando al 100 ya que algo nos está faltando para que no sucedan estas cosas Parecía un partido controlado al 100% porque Barnechea igual mostró lo suyo incluso antes de la abertura del marcador ya se había generado algunas ocasiones de gol pero parecía bien controlado el partido, Carlos, hasta cuando se estaba en ventaja dos tantos a uno me parece que ya el empate vino a dejar un grado de amargura y lo que sucedió al final ya vino solamente a ser la guinda de la torta Claro, encuentro que aquí, bueno, la injusticia a veces del fútbol porque a veces encuentro que estábamos jugando nosotros mejor, estábamos teniendo más el balón a pesar que ellos, como dices tú, que se hicieron ocasiones de gol pero no las concretaron así que, bueno, como te dije antes, hay que seguir trabajando nomás, hay que salir de este momento así, depende de nosotros, de dar el 100 en la semana y poder llevar eso a lo que estamos haciendo en la semana, el fin de semana ¡Gracias!